Toma Miguel, este es para ti. Pero no, un regalo. Pero, oye, Miguel. Miguel es un niño que viene de algún pueblo cercano a una gran ciudad. Viene buscando a su hermana, que igual que él, antes escapó del maltrato familiar. Así empieza la historia de Miguel en la obra Balsa sin Remos, escrita por Gabriela Inclán y dirigida por Jorge Valdivia. Yo no escribí la obra ahora, yo la escribí hace algunos años, hablando con estos chicos que se llaman educadores de calle. Y me sobrecogió muchísimo el tema. Miguel viene del campo con su perro y un cactus que es el mensajero de su familia, que lo defiende y busca que vuelva a su pueblo. En la ciudad, Miguel conoce a la devoradora. Ella busca atrapar su cerebro a cambio de los miedos y debilidades del niño. Pese a lo crudo del tema, el montaje es bello y atractivo. ¡Tú eres la devoradora! ¡Qué eufemia planta espantosa! Creo que hay bastante violencia en ese medio, hay bastante desprotección a ese sector, y lo que queríamos hacer era no representarlo como tal, sino abordarlo desde una alternativa escénica, en la cual la experiencia estética que pueda recibir el público le puede ayudar a conectarse con la obra y seguir adelante. Así entonces, pues creamos un universo colorido, con varios artificios teatrales, convenciones, que nos hacen estar en la obra e ir siguiendo esta línea dramática. Balsa sin remos juega con la fantasía, los símbolos y los colores, con títeres como el protagonista y títeres objeto que se relacionan con los actores. La ciudad está representada como ese lugar de la constante construcción y reconstrucción, y la forma en que el montaje busca lograr la empatía con el público es a través de la desprotección de Miguel, algo en lo que cualquier persona puede sentirse identificado. En ese punto, invitan al público a reflexionar sobre el tema. Ahora ya hay niños de la calle que nacen en la calle y crecen en la calle. Simplemente en el Distrito Federal hay entre 15.000 y 16.000 niños, la mayoría son hombres, pero sí es muy terrible, porque además, si te fijas, son como invisibles para la sociedad. ¿Pero qué dices, plantita, si soy bella, linda y simpática? Balsa Sin Remo se presenta en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes hasta el 29 de mayo, los sábados y domingos, a las 13.30 horas. Noticias 22, Huemansi Rodríguez.